Música para mí es caótica, entro en pánico total, entonces la persona que va a estar ahí como miembro de la tripulación, que los pasajeros son su prioridad, tiene que tener liderazgo, es decir, ok, por favor, vamos a mantener la calma, el barco, tenemos que abandonarnos, pero en orden, tenemos que llegar hasta el rostro de salvavidas, antes de eso, tenemos que ponernos, abriguemos, pongámonos ropa, la mayor cantidad de ropa posible, veamos si podemos llevar agua, pongámonos en nuestro chaleco de salvavidas y ajustemos, venga, ayúdenme, los botes de salvavidas, ahí, o ahí en lugar de reunión, no, lo que tiene que ser dirigirlo, que señores, ya estamos listos, bien preparados, síganme con calma, no corran, asegúrense, que vayamos todos, si es posible, póngansele la manita, algo bien a barro, entonces yo no lo voy a guiar hasta los dos de salvavidas, y ahí vamos a irnos tranquilos, tenga la plena seguridad que nada le va a suceder, que lleven su chaleco, que vayan abrigados, que se cubran los pies, que si tienen un gorro o algo para cubrir la cabeza, mucho mejor, que se cubran bien el cuello, guantes, que lleven guantes por el frío y depoterno, eso, debe ser un bote salvavidas, saber dónde está todo, eso, las aletas instabilizadoras y las descargas, por favor, las son peligrosas, peligrosas, las de mantenerse secos, no salte desde más alto de 5 metros, si puede evitar un descarga, en lo que le salvó la vida, no se llamaba, no se puede ser presente en la película, no se puede ser, ella buscó, hacia un salvaje donde tenía un pico, uno de los de la circulación, que ya estaba muerto, tenía pico, pero se fue el pico, y realmente salvó la vida de él, y estaba 100, 100, 1500 personas, debe haber 1500 cabezos salvados, además, tiene que haber suficientes para las personas de guardia y para abusarse en la estación de remota, ya que la circulación también tiene que tener un chaleco salvavidas, y aparte de eso, un chaleco salvavidas, tiene que haber otro bloque más, un chaleco salvavidas por aquello que se dañe cualquier chaleco salvavidas, y hay las cosas de muertos, dice de qué, dice que también va a haber chalecos salvavidas adecuados para niños, en una cantidad igual o mayor que el 10% del número de pasajeros, si va 100 pasajeros, tiene que haber 10 mínimos chalecos para niños, vamos a meter en esta ayuda de protección, y vamos a quedar un rato ahí, y si está haciendo solo, igual nos vamos a introducir, para sentir como llega el calor de rato, esta es la ayuda de protección térmica, y si usted quiere bajar un poco de peso, también nos va a ayudar a, a comunicar un poco ahí la, la grasa, correcto, dice que el agua lo enfriará de 5 a 6 meses más que el aire, incluso con viento fuerte, si está en agua fría y no puede nadar a un momento cercano, mantenga la ropa puesta, evite los movimientos innecesarios y espere a que lo rescate, recuerde que los movimientos innecesarios expulsan el agua caliente, cae entre el cuerpo y las tapas de ropa, vuelvo a se vertear con mayor lentitud, si usted usa un chaleco salvavidas, que lo mantenga la cabeza o el cuello fuera del agua, flote lo más inmóvil posible, mantenga las piernas juntas, los codos pegados a los costados, y los brazos logrados sobre la frente, sobre el frente del chaleco salvavidas, si hay otras personas en el agua, los sobrevivientes deberán regruparse, para conservar el trabajo corporal, mantenga una actitud, Este es el día de hoy El Día de los Agus ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacen? ¡Suscríbete! ¡Ya saben cómo es la serpiente! ¿Verdad? ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Ahí! ¡Quiero ver los pies! ¡Ahí! ¡En los pies de ella! el que va enfrente es el que va a guiar la serpiente el que va a decir los brazos arriba, los brazos abajo, dos, tres y todo en conjunto él tiene que hablar, vamos los brazos hacia arriba listo uno tres vamos calen yo voy a poner esa serpiente esos hieles deben de estar debajo de las axilas que va de ultimo va a sopor los pies no me tengo hablando señor vamos vamos ¡Vamos! 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 Ok, buenos días. El curso OMI o curso para marinos, con opción de ir a trabajar en barco crucero o barco mercante, tiene un componente que se llama supervivencia en la mar o en el mar. Ese componente los cursantes deben saber cómo manipular o cómo ponerse un chaleco adecuadamente, hacer saltos de ciertas alturas con el chaleco puesto, cómo manejar la temperatura corporal dentro del agua para evitar una posible hipotermia y nado sincronizado, nado de grupos, cómo hacer en una eventual ocasión que hayan tiburones en el agua para espantarlo y cosas así. Es una práctica bien bonita, es una de las mejores prácticas del curso y pues tenemos la laguna aquí de flores donde siempre la realizamos que es una zona bien adecuada, con una profundidad adecuada y con una rampa para saltar. Los muchachos ahorita están en su práctica y pues tienen que hacer lo que vieron en la teoría. Todo lo que se ve en la teoría lo están poniendo en práctica en estos momentos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estaban bien en el agua Uno, dos, tres Hay que tirar bien a la persona donde esta y no tirárselo directo porque si le damos con la huella lo noqueamos y se murió lo mas cercano posible aunque no sepa nadar hasta si quiera alcanzarlo lo mas cercano posible se esta jugando el hombre ese lo mete ¿no? con un arm y abajo y cuando llega ahi cerca ahí lo podemos ahí lo podemos subir ah se jodió ese 2, 4, 6 acérrtelo acérrtelo hay 3, 2, 6 acérrtelo un par de la mano se acuer� asi no te pases acérrtelo y se acuer� un par de las manos y aunque no se acuer� y no se acuer� un par de las manos ¡Suscríbete! 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 5. 5. 5. 1. 5. 5. 6. 10. 12. A ver, posición segura, todo el mundo abajo, abajo, posición segura, esa es la posición segura, arriba va a decir ustedes, arriba, avanzar cuatro pasos al frente, fuerte así, abre, 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 avanzar cuatro pasos al frente, van a motorado, ahí nos tienen haciendo apoyo, uno, va a avanzar cuatro pasos, uno, dos, tres, cuatro, esto es lo que va a avanzar, cuatro pasos, van a avanzar de vuelta, cuatro pasos más, uno, dos, tres, cuatro, abre, quiterio, ahora, ya pongan el zorro, melena, cierra, pero lo vamos a hacer a ver, posición segura, ahora, pitero, chorro, melena, y avance, avance, con el zorro, melena, quiero que avance, avance, tres pasos al frente, uno, dos, tres, chorro sólido, posición segura, y ahí, vamos a hacer la... y He faults ballos Chicos, la frontera the Four Three Uno, dos, tres. Tengo pasión, miren, todavía siento que hay agua en mí. Tengo pasión, miren, todavía siento que hay agua. 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 Tengo pasión, miren, ya siento que hay agua. Tengo pasión, miren, todavía siento que hay agua. ¡Gracias!